¿Me están oyendo bien? Bueno, entonces yo creo que ya vamos a empezar porque vamos a cumplir con el horario de las 8 en punto. Buenas noches a todos. En nombre de Colgate Palmo Olive y de Odonto Marketing vamos a continuar con este programa de educación continuada online. Bienvenidos, les estoy hablando, estamos transmitiendo desde Colombia. Hoy día vamos a presentar, hoy en la noche, una conferencia. Vamos a hablar de la efectividad de los barnices de fluoruro en el manejo de la caries dental. La idea es que miremos cómo el fluoruro en un vehículo como el barniz puede ser efectivo en el manejo y control de la caries dental. Me presento, mi nombre es Jimena Vaquero Álvarez, yo soy odontóloga de la Universidad Javeriana, soy odontopediatra de la Universidad CES de Medellín y pues les saludo cordialmente y muchas gracias por estar en este chat, en esta sala de conferencias. La idea de esta presentación entonces es que en la agenda que vamos a ver esta noche, la idea es hablar un poquito de la situación actual de caries, cómo el problema de la caries dental no lo hemos resuelto aún. Vamos a ver dentro del contexto del proceso de la caries dental cómo actúan los fluoruros, el mecanismo de acción del fluoruro y luego vamos a ver qué es un barniz de fluoruro y les voy a presentar a Durafat. Vamos a ver la composición, las características, el mecanismo de acción, la experiencia clínica, indicaciones técnicas y recomendaciones y finalmente unas conclusiones. La idea es que la conferencia la voy a dar de corrido, puede durar entre 45 minutos y 50 minutos y los últimos 10 minutos finales para resolver dudas que ustedes tengan o preguntas o intervenciones que quieran hacer. Entonces, por favor, me confirman por el chat si están viendo y oyendo bien para iniciar la presentación. ¿Está en este problema de la caries? Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar hablando un poquito del problema de la caries dental. O sea, la Organización Mundial de la Salud reporta, por ejemplo, que en escolares en todo el mundo se encuentra una prevalencia de caries del 60 al 90%. Si miramos la situación de caries en esta diapositiva donde ustedes ven unas barritas, vemos varios países del mundo donde se reporta la prevalencia de caries en dentición primaria que se reporta con el índice CEO en letras minúsculas por diente y también por superficie. En Colombia, el tercer estudio nacional de salud bucal que fue publicado en 1999 nos reporta que tenemos un índice CEO por diente, o sea, cariados, extraídos y obturados de tres dientes con esta experiencia de caries. Este tercer estudio nacional y creo que en todos nuestros países encontramos que se hacen con criterios estándar y solamente se diagnosticaron caries cavitacionales. Aquí en Colombia hicimos un pequeño estudio porque no se reportan datos de niños menores de 5 años y se han hecho algunos estudios aislados y por ejemplo en este estudio en niños bogotanos de tres y cuatro años de edad con 453 niños y los criterios estándar de caries cavitacional encontramos que el 70% de esos niños tienen experiencia de caries con un CEO por diente de 3.3 y un CEO superficial de 5.7. En este estudio también se examinaron los niños mirando los criterios de NIVAR. NIVAR es un diagnóstico de caries que mira lesiones tempranas de caries y esto es muy parecido a los diagnósticos de IGDAS. Y con esta misma muestra de niños encontramos que el 97% tenían actividad de caries y con un CEO por diente de 8.7. Estuve tratando de averiguar de algunos países de América Latina por ejemplo la doctora Denise Aguilar muy gentilmente me dio algunos datos de Perú y ella me cuenta me manda información en la cual se muestra que en los niños de Perú en dentición de SIDUA más o menos el 62% casi el 63% presentan caries entonces presentan un índice de caries como lo reporta la Organización Mundial de la Salud. Si miramos en niños de 12 años el tercer estudio nacional de salud bucal que ya les reporté se muestra que la experiencia de caries es del 72% con un componente cariado del 57% y con un índice de 2.3 dientes cariados obturados y perdidos aquí hablamos del índice COP vemos entonces que el componente cariado es bastante alto o sea que tenemos muchos niños con caries sin tratar en este mismo grupo por ejemplo en Perú según se reporta en Perú la prevalencia de caries en niños en adolescentes de 12 a 15 años es del 90% aproximadamente entonces es una prevalencia bastante alta vemos que la caries es un problema que afecta a todos los grupos etarios no solamente a los niños y a medida que avanzamos en edad pues se reporta que en personas de 15 a 64 años se encuentra una experiencia del 90 al 99% una experiencia de caries y con un componente cariado de 50 al 76% con un índice COP de 5.2 a 19.9 dientes cariados obturados y perdidos entonces vemos que a medida que se avanza en la edad pues empieza se aumenta el problema de la caries obviamente también vamos a tener más dientes y hoy día pues tenemos que en mayores de 65 años se encuentra que hay un 95% de las personas tienen experiencia de caries y la mitad de sus dientes el componente cariado 49% con un índice COP de 20.4 aquí también es muy importante que pues hacer una discusión al respecto porque pues a medida que avanzan avanzamos en el tiempo las personas viven mucho más o sea las expectativas de vida son mayores y más personas tienen más dientes entonces tenemos adultos mayores y allí tenemos también muchas caries en la zona radicular entonces hay una mayor prevalencia de caries radicular y en este grupo etario también tenemos que intervenir en la parte de prevención no solamente en los niños bueno entonces ya planteado el problema que no hemos todavía solucionado sino en parte pues vamos a mirar cómo van a actuar los floruros dentro del proceso de la caries dental entonces la caries dental como se define hoy y en los últimos 20 años se ha venido ya hablando de esta definición de la caries y básicamente es un desequilibrio entre la sustancia dental llámese esmalte dentina o cemento y el fluido de la placa circundante o sea el juguito que tiene la placa y de tal forma que en el tiempo y cuando permanecen esas condiciones ácidas se traduce en una pérdida de minerales en una entidad localizada crónica es un proceso dinámico que no aparece de un día para otro y que podemos intervenir podemos prevenir podemos controlar y podemos interferir en ese proceso y para esto pues hemos tenido a través de los últimos 60 años pues hemos tenido los floruros como un agente remineralizante importante y como el que más se ha estudiado y el que tiene más evidencia científica como responsable de la disminución de la caries en algunas partes aquí vemos en este esquema como en condiciones normales en la cavidad oral fluctuamos en pH entre 6.8 y 7.4 y cuando tenemos momentos de acidez en el que el pH desciende nuestros sistemas buffers naturales de la saliva empiezan a tratar de restablecer ese equilibrio pero si a través del tiempo no se restablece ese equilibrio porque es muchas veces seguidas y el sistema no lo alcanza a equilibrar pues a través del tiempo y después de 14 días se traduce ya en una lesión visible una opacidad blanca que es una caries en estadio temprano entonces esto es lo que manejamos hoy en día en cuanto al proceso de la caries dental y pues aquí es donde tenemos que intervenir podemos intervenir en varias partes y aquí vamos a ver cómo interviene el fluoruro en este en este concepto entonces ¿cuáles son los mecanismos de acción del fluoruro? el fluoruro reduce la velocidad de disolución o sea la salida de minerales durante la fase de desmineralización en condiciones ácidas o sea previene la pérdida de minerales del esmalte y también promueve la remineralización haciendo que haya una redeposición de minerales en la superficie del cristal estas son las dos principales acciones de los fluoruros del fluoruro de manera tópica o sea actúa donde está ya una lesión de caries donde tenemos una pérdida de minerales ayudando a que haya un ingreso de minerales en ese esmalte y previniendo que se salgan los minerales que están en ese mismo esmalte entonces previene la desmineralización y promueve la remineralización también se ha visto otro mecanismo que siempre se ha mencionado y es que los fluoruros también intervienen en la inhibición de algunas enzimas bacterianas pero este mecanismo bacteriostático no ha sido importante en la evidencia en reducción de caries como si los dos mecanismos de desmineralización y remineralización entonces eso es lo que tenemos sobre los mecanismos de acción para entender un poquito más el concepto lo que hace el fluoruro es que inhibe la desmineralización y controla el valor del pH en el que el esmalte pierde minerales carbonato apatita si tenemos carbonato apatita por ejemplo es supremamente soluble que es el esmalte recién erupcionado si tenemos hidroxia apatita es menos soluble resiste pH de 5.5 y si tenemos fluorapatita es la menos soluble de todas que eso es lo que buscamos con los fluoruros que se resistan pH más ácidos y por eso es que a ese nivel actúan los fluoruros en este esquema vemos en el eje vertical los signos de caries y en el eje horizontal a través del tiempo y vemos como los signos de caries la lesión de caries en presencia de carbohidratos y azúcares pues avanza mucho más rápido entonces lo que hace el fluoruro la lesión de caries en presencia de fluoruro es que retarda la progresión de la lesión no previene su inicio porque no estamos interviniendo en el proceso como tal sino estamos retardando una lesión que ya está establecida o que se está estableciendo o sea solamente actúa cuando tenemos condiciones ácidas aquí vemos que lo más importante entonces es proveer en los microambientes de la lesión temprana proveer que haya fluor disponible en ese ecosistema de la cavidad oral en esos nichos en esos sitios cercanos es mucho más importante que haya fluor circulando y el principal efecto pues teniendo en cuenta que la caries es un problema localizado y es crónico pues el principal efecto se va a ejercer tópicamente entonces dentro de esos mecanismos de acción el mecanismo tópico es el más importante de todos aquí tenemos que los fluoruros siempre nos enseñaron que había una acción sistémica y una acción tópica y que había una la acción sistémica tenía una acción preeructiva y esa acción preeructiva era sobre los dientes que se estaban formando donde pues se iba a formar una fluorapatita de manera preeructiva y esa es la que tiene relación con fluorosis dental cuando la la sumatoria de la ingesta es mayor y se producen se pueden producir algunas hipomineralizaciones en el esmalte que no es otra cosa que fluorosis dental y la acción posteructiva en cuanto a la parte sistémica es que ese fluor que ingerimos se va a través de plasma y por el sistema sanguíneo y llega y se libera la saliva en pequeños iones de fluor y esos iones de fluor pues van a tener una acción preventiva en disminuir la caries dental pero pues la evidencia no es muy fuerte porque es muy poquita cantidad por otra parte tenemos la acción tópica de los fluoruros que es una acción eminentemente posteructiva y aquí si tenemos una evidencia científica muy alta como acción preventiva en reducción de caries dental entonces el efecto predominante de los fluoruros es tópico y es posteructivo o sea cuando ya tenemos los dientes en la cavidad oral aquí miramos entonces en el proceso de la caries dental en este esquema tenemos hidroxiapatita que está compuesta por 10 calcios 6 fosfatos estos dos grupos hidroxilo en condiciones de desequilibrio donde tenemos un pH menor de 5.5 pues esas moléculas de calcio y de fosfato van a salir del diente y se inicia un proceso de desmineralización mientras que en el lado en que tenemos un pH mayor de 5.5 tenemos saturación tenemos una saliva que tiene también minerales que también tiene un efecto remineralizante y entonces ese efecto remineralizante se activa cuando tenemos pH por arriba de 5.5 entonces así es como se entiende el proceso de la caries dental si tenemos fluoruro circulando en la zona de desequilibrio con pH menores de 5.5 pues entonces van a empezar a salir esos minerales del esmalte y pues entonces aquí es cuando empieza a actuar el fluor que tenemos ahí circulando que principalmente se encuentra el fluor es el elemento más electronegativo como es tan aniónico tan negativo siempre está unido con elementos positivos y lo encontramos unido al calcio lo encontramos unido al estaño por ejemplo al sodio a elementos positivos y por eso cuando hay condiciones ácidas la molécula de fluoruro de calcio se rompe se libera el yon fluoruro y ese yon fluoruro va a penetrar en el esmalte y va a formarse la flora patita y como vimos la flora patita pues resiste pH más ácidos y de esa de esta forma es como actúa el fluoruro en la prevención de la caries actúa sobre el diente sobre el diente es que actúa entonces aquí vemos que si en el lado donde tenemos un equilibrio pH es mayores de 5.5 pues hay un equilibrio ahí y ese fluor se mantiene circulando pero no hay no hay ingreso ni hay salida no hay salida de minerales del esmalte porque tenemos un pH más alto bueno vamos a mirar entonces haciendo un resumen del proceso de la caries con relación al fluoruro cuando el fluoruro está presente hay un equilibrio en favor de la remineralización y mayor precipitación de minerales entonces aquí tendremos un efecto terapéutico o sea actúa sobre la lesión de caries el esmalte formado es más estable y menos soluble entonces aquí tenemos un efecto preventivo por esta razón promueve la remineralización y previene la desmineralización entonces tenemos un efecto preventivo y terapéutico y solamente actúa cuando hay caídas del pH o sea solo en esmalte cuando hay disolución cuando tenemos pH por debajo de 5.5 hablando de caries coronal hablando de caries coronal si hablamos de caries radicular el pH crítico es de 6.4 que eso también es muy importante entender el concepto del pH porque es diferente cuando hablamos de caries en esmalte y dentina y de caries en cemento que sería caries radicular entonces ya teniendo en mente cómo actúa el fluoruro dentro de ese proceso de la caries dental entonces cómo podríamos aumentar los niveles de fluoruro pensando en nuestros pacientes que tengan actividad de caries o que nos llegan al consultorio con muchas lesiones de caries y que tenemos que hacer un régimen preventivo entonces pues podemos hacerlo de dos maneras la primera manera está siendo auto aplicaciones o recomendaciones sobre el uso de enjuagues y el uso de cremas dentales y la segunda manera es haciendo aplicaciones profesionales dentro de las auto aplicaciones las medidas caseras para el manejo y control de la caries dental tenemos vehículos que contienen fluoruro y dentro de esos vehículos están los enjuagues y están las cremas dentales dentro de los enjuagues tenemos que se actúa en una digamos que un una unas bajas concentraciones y alta frecuencia de el consumo de los de los enjuagues la racionalización del uso es que se usa de manera diaria con una baja concentración y de una manera frecuente porque lo usamos todos los días y las cremas dentales los enjuagues tienen más o menos entre 220 y 230 partes por millón de fluoruro luego tenemos las cremas dentales generalmente los enjuagues son fluoruro de sodio al 0.05% luego tenemos las cremas dentales que hoy día tenemos cremas que están entre 500 partes por millón hasta 5000 partes por millón entonces dependiendo de esto pues vamos a indicarle al paciente si es un paciente de bajo riesgo y un paciente que sea un COP de 0 o que sea un paciente muy sano pues simplemente le indicamos una crema dental con 1450 partes por millón y no necesita ningún otro vehículo que contenga fluoruro para mantenerse sano en cuanto a la parte de aplicaciones profesionales pues tenemos los geles y los barnices dentro de los geles pues vamos a tener geles que tienen que fueron los que tradicionalmente usamos en odontopediatría y pues los odontólogos usamos para hacer prevención anteriormente y aquí utilizamos fluoruro de sodio neutro que era que tiene más o menos 9000 partes por millón de fluoruro y tenemos el fluoruro de sodio acidulado que tiene 12300 partes por millón que es al 1.23% que justamente es acidulado para promover el ingreso del yon fluoruro en el esmalte entonces por eso era acidulado y por eso se muestra que hay mayores hay mayores disminuciones de caries utilizando el acidulado si se compara con el neutro y luego tenemos los barnices entonces los barnices es otro vehículo como podemos llevar fluoruro de manera profesional a la cavidad oral en donde están esas lesiones tempranas de caries y donde tenemos pacientes de alto riesgo entonces dentro de los barnices tenemos barnices que tienen mil partes por millón este era el de el fluoruro protector de la casa VivaDen que particularmente a Colombia fue el primero que llegó y que se utilizaba se indicaba más para el manejo de la hipersensibilidad dentinal entonces se usaba barniz de fluoruro con mil partes por millón y luego entonces aparecieron con otras concentraciones de fluoruro y aparecieron la mayoría de los que tenemos actualmente de todas las casas comerciales y también especialmente el de colgate pues tiene 22.600 partes por millón de fluoruro que equivalen a 22.6 miligramos de fluoruro entonces aquí en Colombia tuvimos primero antes de que llegara Durafat tuvimos el barniz el bifluorid que era de la casa Boco que tenía 55.900 partes por millón también lo promovían mucho para la hipersensibilidad dentinal y era un barniz que hoy día ellos ya cambiaron también a 22.600 partes por millón y la mayoría de casas comerciales como la casa DMG de Alemania y la casa Boco que es la que estamos conversando la 3M y la casa Ultraden tienen barnices de 22.600 partes por millón entonces esta concentración es la que ha probado ser más efectiva de todos estos pues Durafat es el que tiene más experiencia clínica porque y más estudios porque lleva mucho más tiempo siendo utilizado en el mundo entonces en esto pues hay que mirar también los estudios y mirar qué tipo de barniz se utilizó bueno entonces ahora sí vamos a mirar qué es un barniz de floruro entonces un barniz de floruro es una capa fina que se aplica sobre la superficie del diente el vehículo es una resina y en esa resina contiene un floruro de sodio de alta concentración que se aplica en la superficie del diente para protegerlo de la caries dental y que el objetivo pues es prevenir retardar controlar y detener el proceso de la caries dental como ya discutimos la parte de cómo actúan los floruros entonces básicamente es un vehículo donde está contenido un floruro de alta concentración aquí tenemos entonces Durafat es floruro de sodio al 5% tiene en 50 miligramos por mililitro tiene 22.600 partes por millón que corresponden a 22.6 miligramos de floruro por mililitro y un mililitro contiene 50 miligramos de floruro de sodio el barniz que es el vehículo donde está contenido el principio activo básicamente es una resina que se llama colofonia la colofonia se extrae de alguna variedad de pinos se utiliza en la industria médica y en la industria de cosméticos como vehículo para transportar o para llevar elementos activos principios activos y pues es una resina que le da viscosidad y permite que haya una adherencia a la superficie del diente en este caso y eso hace que haya mayor intercambio del floruro entre el floruro que se acaba de aplicar y la estructura dentaria otros ingredientes que tiene el Durafat tiene etanol o alcohol etílico tiene goma mástica goma laca mástica sacarina tiene un aromatizante que es esencia de frambuesas que es le da un olor muy peculiar muy rico es muy aceptado ese olor y tiene una cera blanca de abejas que también le da viscosidad y adherencia entonces estos pues son los excipientes básicamente el principio activo es floruro de sodio al 5% y en ese vehículo de colofonia entonces cuáles son los beneficios de este vehículo cuando se utiliza un barniz esto es muy importante porque usted puede colocar el barniz en los sitios en que haya mayor acumulación de biopelícula mayor acumulación de de biopelícula que es en las áreas gingivales en las áreas interproximales por debajo del punto de contacto y en las fosas y fisuras en esos sitios entonces podemos poner un barniz que hace que haya mayor migración de esos iones y que se incorpore más al esmalte y a la dentina se ha encontrado que hay una mayor adherencia a la superficie mayor tiempo de contacto y hay un endurecimiento del barniz cuando hay en presencia de saliva la saliva es ustedes saben que la saliva tiene un altísimo contenido de agua es 99% agua y por eso en presencia de saliva se evapora el etanol que tiene el barniz y se endurece en condiciones de humedad una vez que se ha aplicado en la superficie del diente se ha encontrado que con este tipo de vehículos y eso está corroborado en dos metanálisis se ha encontrado mayores eficacias en reducción de caries con los vehículos en forma de barniz en esta forma el riesgo de ingesta es muy bajo porque el barniz queda adherido a la superficie del diente entonces el niño o la persona a la que se le aplica pues no se lo va ni tampoco se va a observar por mucosas como si ocurriría con un gel o con una espuma y pues se han hecho estudios para medir los niveles plasmáticos del fluoruro en niños menores de 5 años y se ha encontrado que al medirlo en el plasma los iones de fluor se ha encontrado niveles mínimos similares a cepillarse con una crema dental que tenga mil partes por millón también se reporta que los barnices tienen una aplicación fácil rápida y segura entonces la seguridad del producto se manifiesta en la presencia o no de efectos adversos la efectividad se manifiesta en el estudio de los de los metanálisis que se hagan que básicamente un metanálisis es un estudio de estudios donde se juntan todos los estudios clínicos aleatorizados que hayan con barniz y que se tenga un grupo experimental y un grupo control entonces esos son los metanálisis que están dentro de la pirámide de la evidencia científica están en la parte más alta y la principal ventaja de un metanálisis es que usted aumenta el tamaño de la muestra y esto le da muchísima más evidencia científica en cuanto al resultado de los estudios que pasa entonces cuando uno hace una aplicación de barniz entonces se forma una se constituye un reservorio de fluoruro de fluoruro de calcio en la superficie ¿si? ese reservorio de fluoruro se constituye en forma de glóbulos se absorbe rápidamente en esmalte y dentina y se ha encontrado hasta un 77% de aumento del young fluor en el esmalte o sea en esta forma de barniz ese intercambio que ocurre es capaz de depositar grandes cantidades de fluoruro en el esmalte humano y esto pues se ha comprobado en estudios in vivo y in vitro ese fluoruro que queda ahí depositado en ese reservorio cuando el pH desciende por debajo de 5.5 por la producción de ácidos entonces se produce una liberación hay una liberación progresiva se libera el young fluor y esa liberación puede durar hasta por 28 semanas entonces por eso es que la efectividad de medida de los barnices y específicamente de urafat es que se hace una aplicación cada 6 meses porque ese reservorio se libera durante 28 semanas y pues eso se ha comprobado en los estudios también ustedes saben que el fluoruro ayuda a que haya una a que se construya una barrera mineral de fluoruro de calcio en la superficie y si miramos en la dentina como se ve en esta microscopía electrónica posterior a la aplicación de urafat se ve como los tubulos dentinales se ven sellados porque pues por eso era que se recomendaban los barnices florados y se recomendó durante mucho tiempo durafat como un tratamiento para el manejo de la hipersensibilidad dentinal de hecho cuando durafat entró a Estados Unidos entró como un agente para la hipersensibilidad dentinal y no como agente anticarias durafat fue inventado en Alemania en la década de los 60 entonces pues se usó primero durante muchos años en Europa y posteriormente empezó a entrar a América y a otros países entonces aquí tenemos para ver la eficacia de los barnices florados los metanálisis que tenemos como les dije son estudios clínicos aleatorizados con grupo control en donde el elemento experimental es el barniz florado y casi siempre se compara con un grupo experimental sin barniz florado y se hacen estudios doble ciego con grupos control y esta revisión publicada en la biblioteca de Cochrane la hizo la doctora Marinho y ella juntó nueve estudios con una muestra de 2.709 niños nueve personas 2.709 y encontró que la prevalencia que la disminución el porcentaje de disminución de reducción de caries en dientes primarios fue el 33% y en dientes permanentes se encontraron se reportan reducciones de la prevalencia de caries del 46% utilizando barnices florados entonces se encuentra que hay un efecto inhibidor de la caries considerable del barniz florado tanto en la dentición decidua como en la dentición permanente si uno junta en odontología basada en la evidencia si uno junta varias medidas dentro de un régimen preventivo juntas varias medidas pues logras controlar el problema de la caries o sea no solamente usar un barniz florado o una crema dental florada o un sellante de fosas y fisuras o otras otras cosas que se utilicen uno junta todo para lograr un paciente con un COP de cero que es lo que queremos lograr fundamentalmente queremos pacientes para lograr esto queremos pacientes que no tengan actividad de caries o que tengan muy poca vamos a mirar dos o tres estudios rápidamente este es un estudio hecho en Estados Unidos en la universidad en Florida estudio clínico aleatorizado para mirar como se funciona DuraFat en niños muy pequeños este fue un estudio hecho en 142 niños de 3 a 5 años se hicieron dos aplicaciones de DuraFat baseline o sea al inicio y luego a los cuatro meses y se hizo un registro final de la caries a los nueve meses y se encuentra en el grupo experimental en el que se usó el barniz el 81% más el 81% de detención de las lesiones de caries en caries de fosas y fisuras en dentición primaria si miramos comparado con el grupo control que solamente usó una crema dental florada que tiene una reducción del 37% una detención de las lesiones de caries entonces se puede ver que hay una diferencia estadísticamente significativa y que es una medida efectiva para reversar caries en la dentición primaria entonces este es uno de los estudios publicado en el Journal de la Asociación Dental Americana en septiembre del 2001 se puede si quieren ampliar este estudio el autor es el doctor Si uno mira en los estudios también en el COP en dentición permanente miramos que la mayoría de los estudios fueron hechos en países europeos porque fue donde se inventó inicialmente Alemania en la década de los 60 y en la década de los 70 se hicieron todos estos estudios y se muestran en promedio porcentajes de reducción que llegan hasta el 75% algunos estudios mucho menos otros 58% y aquí vemos que se corrobora el metanálisis de la doctora Mariño que muestra más o menos un promedio del 46% en reducción de caries entonces estos son los estudios en dentición permanente donde se muestran esos porcentajes de reducción aquí tengo otro estudio el último que les voy a mostrar porque pues en este tema hay más de 200 publicaciones sobre barnices florados pero este es muy interesante porque aquí hay una es un estudio hecho en la India por el doctor Tewari donde se muestra en una muestra muy grande de niños 1256 51 niños de 6 a 12 años en la India se compara el efecto de una aplicación tópica de un fluoruro de sodio neutro en gel un fluoruro de sodio acidulado en gel comparado con durafat entonces este es un estudio que se hizo en un periodo de 6 meses y fue evaluado a los 2 y medio años y se encontraron reducciones de caries en el grupo de fluoruro de sodio al 2% del 20 al 24% encontrándose mayor efectividad en reducción de caries en dientes recién erupcionados o sea el esmalte recién erupcionado es más ávido de esa acción del fluoruro y se encuentran mayores reducciones ahí por eso es tan importante un niño de 6 años un niño que esté en dentición mixta en pleno recambio porque ahí es donde podemos tener más acción del fluoruro en la prevención de la caries con vehículos florados con el grupo de fluoruro de sodio acidulado se encuentran reducciones de 32 al 37% en recién erupcionados y con el grupo de durafat se encuentra del 70 al 75% de reducción en caries mucho más en los dientes que están recién erupcionados entonces aquí con este estudio se muestra que tiene además un gran potencial en salud pública porque es un vehículo que se puede llevar a poblaciones de alto riesgo y pues ustedes saben que la caries es un problema que afecta más a los países pobres y donde tenemos muchos niños para atender pues aquí se muestra un gran potencial en salud pública con el durafat bueno ahora vamos a discutir les voy a mostrar las indicaciones todos los pacientes en los cuales podemos aplicar el barniz con seguridad de pronto hay muchas dudas sobre la parte de la dosificación cuando describamos la técnica vamos a hablar un poquito de esa parte de la toxicidad para que ustedes estén tranquilos con respecto a a este vehículo y a esta concentración de 22.600 partes por millón que es la que le puede llegar a preocupar a la gente pues a a los ontólogos entonces se utiliza está indicado en prevención de la progresión de lesiones de caries en toda la vida en niños medianos grandes chicos adultos adultos mayores cuando tenemos ya actividad de caries como vemos en esta fotografía donde se ve una lesión de caries en una superficie libre en un primer molar en una zona de retención de biopelícula esta es una opacidad blanca visible sin secar y esta opacidad blanca pues es una lesión que podemos revertir o detener para que no se vuelva una lesión cavitacional entonces todo ese tipo de caries en estadios iniciales en pacientes discapacitados ustedes saben que tienen motricidad fina disminuida que hay mucha dificultad para realizar una higiene oral efectiva y tienen altos niveles de placa bacteriana pues estos pacientes también tienen mayor riesgo de caries también es ideal en prevención de caries en caries de infancia temprana entonces se puede aplicar con absoluta seguridad y está comprobado en estudios donde uno puede controlar la progresión de las lesiones en dentición desidua desde bebés desde que el niño tenga actividad de caries ustedes bueno vean opacidades blancas van a poder empezar a hacer un manejo terapéutico y un manejo preventivo en estos bebés entonces en lesiones de mancha blanca no cavitacionales en cavitacionales también se ha reportado en algunos estudios en cavidades abiertas que si usted limpia y aplica el barniz también puede ayudar a iniciar el proceso de detención de las lesiones y también en molares total o parcialmente erupcionados entonces que como vimos también son de riesgo en la dentición mixta es muy importante hacer seguimiento a pacientes de alto riesgo los pacientes individualmente también tienen riesgo no solo poblacionalmente y aquí tenemos por ejemplo este paciente que es un niño con paladar en tido y labio fisurado que está en dentición mixta dientes recién erupcionados que son más rugosos más porosos y donde hay mayor acumulación de biopelícula y donde tenemos sitios que son más difíciles para lograr una buena remoción de la placa bacteriana y ahí en esos sitios es donde vamos a encontrar las lesiones de caries como en este paciente que tiene al lado de la fisura dientes en mala posición que hacen que haya mayor acumulación de biopelícula entonces en esos sitios es donde vamos a hacer la aplicación de los barnices otro momento muy importante para aplicación de barnices es cuando tenemos molares parcialmente erupcionados ustedes saben que los dientes cuando no están en máxima intercuspiración no hay mecanismos de autolimpieza y entonces se genera un nicho donde hay mayor acumulación de biopelícula y en estos nichos pues en esos dientes que no están que no tienen choque masticatorio pues se acumula más placa bacteriana entonces tenemos muy importante en la dentición primaria pues la salida del primer molar temporal que es a los 16 18 meses el segundo molar temporal más o menos a los 32 36 meses y aquí tenemos pues algunas los brasileros bien lo describen como ventanas de infectabilidad y hablamos ahí de la dentición primaria pero si hablamos de la dentición permanente la salida del primer molar permanente el 6 que se demora más o menos los 4 6 en hacer su emergencia completa se demoran entre 8 y 10 meses y durante este momento pues es un periodo de riesgo mientras que el molar está totalmente erupcionado y usted puede considerar la colocación de un sellante de fosas y fisuras tenemos el segundo molar el 7 el 7 se demora en el proceso de erupción aproximadamente 2 años hasta que llega a máxima intercuspidación y es un niño adolescente de 12 años entonces el 7 es un periodo de altísimo riesgo cuando está erupcionando y también tenemos los terceros molares que pueden estar parcialmente erupcionados toda la vida porque están en un sitio donde muchas veces no logran máxima intercuspidación y entonces pues no hay mecanismos de autolimpieza y están en una zona muy difícil de acceso para higiene oral entonces los terceros molares también son de riesgo también en los niños y adultos y todas las personas que tengan disminución de la saliva ustedes saben que la saliva es fundamental como factor de protección natural para contrarrestar los ácidos entonces si tenemos poca saliva pues vamos a tener una pobre salud oral que hoy en día pues niños que tengan quimio radioterapia y adultos también o pacientes adultos que ingieren medicamentos que reducen la cantidad de saliva entonces hoy en día todos los antidepresivos los agentes antihistamínicos hay muchos medicamentos que reducen la salivación y esto hace que se aumente muchísimo el riesgo de caries en esos pacientes entonces hay que considerarlo otro grupo de altísimo riesgo son los pacientes que tienen aparatología fija de ortodoncia como ven en esta fotografía donde usamos un revelador de placa bacteriana que se llama ditonos que ya hay tritonos también pero aquí básicamente vemos de color morado azul la biopelícula que no que no ha sido removida que está más madura y que es mucho más patogénica tanto para producir caries como para producir enfermedad periodontal y vemos como el bracket alrededor del bracket y en la parte superior gingival se crea un nicho perfecto para que se acumule más biopelícula entonces estos pacientes son de altísimo riesgo de caries también caries intertoximal y también las rugosidades de la resina con la que está pegada el bracket plantea mayor riesgo porque hay mayor acumulación de biopelícula este paciente evidentemente tiene una higiene oral supremamente pobre pero si comparamos con la placa que está en el maxilar inferior que no tiene brackets pero tiene mal posiciones pues hay mucha menos biopelícula madura entonces los pacientes que tienen aparatología fija o cualquier tipo de aparato acuérdense recuerden que la biopelícula se adhiere a todas las superficies duras que encuentran la cavidad oral no solamente al diente sino también se adhiere a porcelanas a aparatos de ortodoncia a todo lo que sea fijo ahí se adhiere la biopelícula entonces vamos a continuar con las indicaciones de los barnices florados aquí vean esta es una fotografía que tomé de un libro el libro del doctor Teodoro Kroll donde se muestran ya las lesiones cavitacionales cuando tenemos pacientes con aparatología fija que pueden durar 18 meses 24 meses o más tiempo con brackets planteando un altísimo riesgo de caries estos pacientes y los que hagan ortodoncia tienen que tener un programa de prevención digamos bien establecido porque hay mucha muchísima posibilidad y se aumenta mucho el riesgo de que haya de que se presenten lesiones de caries en estos pacientes vean esta otra fotografía donde vean la gran actividad de caries que tiene este paciente aquí ya tiene IGDAS 3 porque ya hay hasta micro cavidades 1, 2 y 3 tenemos aquí y pues si no se mejoran esas condiciones y no se remueve esa biopelícula pues vamos a tener que esas lesiones van a seguir avanzando también en pacientes que tienen lesiones cervicales en dentina que tienen dentina expuesta se plantea riesgo de hipersensibilidad y no podemos negar que también el barniz durafa también puede actuar como agente para el tratamiento de la hipersensibilidad primaria y aquí pues tenemos otros armamentarios pero también se puede tener como opción utilizar barniz florado para esto además que se aumenta el riesgo de caries los pacientes por ejemplo con afracciones que tienen mucha sensibilidad que esas afracciones que son ocasionadas por trauma oclusal están en un sitio de mayor acumulación de biopelícula y también plantean un riesgo alto para los pacientes este por ejemplo es un paciente padre de mi consulta donde se ve que ya tiene actividad de caries en los molares en los premolares inferiores riesgo de caries radicular y esas afracciones también plantean para él un problema en cuanto a la parte de la hipersensibilidad porque son supremamente dolorosas también está en la literatura reportado que se pueden usar los barnices florados en tratamiento prevención y para remineralizar las lesiones de caries radicular en adultos en adultos mayores hoy en día se considera adultos mayores mayores de 55 años que tienen más riesgo de tener caries así que tenemos ya que hacer este tipo de prevención y aquí se plantea un pH crítico si para esmaltes de 5.5 para caries radicular el pH crítico es de 6.4 entonces para que tengan en cuenta eso en el proceso de la caries dental y pues hay varios artículos que se reportan estudios clínicos aleatorizados como este del doctor Tan publicado en el Journal Dental Research donde se muestra que puede ser efectivo para el manejo para la detención de esas lesiones de caries en caries interproximales también está reportado en la literatura el uso de barnices florados aquí está este estudio en lesiones proximales en molares primarios y el efecto del tratamiento con durafat también uno puede colocar separadores módulos separadores de ortodoncia entre los dientes si tienen alguna sospecha de caries y también al separar los dientes pueden hacer un diagnóstico directo y también pueden hacer la aplicación del barniz si encuentran lesiones de caries que indiquen pérdida de minerales opacidades otro grupo que también tiene riesgo de caries son los pacientes que tienen defectos del desarrollo del esmalte pacientes que tengan amelogénesis imperfecta que tengan superficies rugosas en el esmalte o zonas de hipoplásicas donde hay mayor acumulación de biopelícula esmalte que es muy rugoso entonces poroso también cuando es hipomineralizado entonces hay más más riesgo de caries esos pacientes se pueden hacer intervalos de seguimiento más cercanos para poder controlar el problema tenemos también aquí por ejemplo en esta fotografía vea un casito combinado donde tenemos una lesión hipoplásica con pérdida estructural en un sitio de retención de biopelícula y también en este paciente tenemos en los centrales hacia gingival opacidad caries de mancha blanca visibles sin secar o sea hipdás 2 y aquí es donde podemos actuar en los pacientes aquí es donde podemos hacer indicaciones de higiene oral para remover la biopelícula y donde podemos aplicar los barnices de manera localizada los pacientes con florosis dental la florosis dental pues ya es el resultado de un de un problema que se ocasionó cuando hubo una ingesta de flúor cuando se estaban formando los dientes entonces el resultado es que tenemos un esmalte más poroso y como tal es más susceptible a la caries dental porque es un esmalte hipomineralizado por esta razón se recomienda la colocación de floruros tópicos en pacientes con florosis dental porque les da más caries porque ese esmalte al ser rugoso y al ser menos mineralizado pues hay mayor posibilidad de que le pueda tener una ante un ataque ácido pueda tener una lesión de caries entonces eso es el la indicación la norma técnica del Instituto Nacional de Salud recomienda aplicación profesional de floruro tópico bueno aquí vemos en estas fotografías un diente sano estas son las fotografías con microscopía electrónica y un diente con florosis leve donde se ven las grietas entonces por eso hay mayor acumulación es un esmalte hipomineralizado en lesiones H&M y con hipomineralización incisivo molar también está reportado el uso de barniz florado para mejorar eso en caries de infancia temprana en bebés de 16 meses 18 meses 20 meses que tienen actividad de caries se hace la profilaxis se remueve la biopelícula con seda en la parte interproximal y se hace la aplicación de los barniz florados y pues se ha encontrado que hay una efectividad con la aplicación en la caries de infancia temprana en esos niños otro paciente más con lesiones de mancha blanca con gran actividad de caries aquí ya hay que hacer un abordaje operatorio pero también hay que detener el proceso y tratar las lesiones que tiene no cavitacionales también los barnices se indican en programas comunitarios de prevención de caries dental en grupos de alto riesgo en poblaciones con alta prevalencia de caries y dificultades para acceder a servicios de salud aquí vemos un programa en la universidad del bosque en donde se llega a una población de niños de estrato socioeconómico bajo para poder brindarles esta atención en prevención aquí vemos una fotografía en la universidad del valle los estudiantes llegan a los colegios para hacer las aplicaciones del barniz florado también a nivel comunitario podemos actuar en la prevención de caries de infancia temprana se hacen las aplicaciones en posición rodilla con rodilla con el operador y simplemente se seca la superficie del esmalte y se hace la aplicación del barniz entonces en caries de infancia temprana también podemos tener esa aplicación vamos a mirar ahora la técnica y para ya terminar con las recomendaciones y conclusiones y al finalizar pues vamos a resolver las preguntas que podamos resolver vamos a contestar las preguntas que podamos resolver aquí tenemos un casito de un paciente posortodoncia que tiene lesiones de caries de mancha blanca y entonces lo que se recomienda en la técnica es hacer una profilaxis profesional está demostrado que hay mayor adherencia de la película del barniz si los dientes están bien limpios y también hay que hacer pasar la seda dental en las áreas interproximales para pues que haya una limpieza total de la biopelícula aquí vemos un paciente el que se le hizo el revelado de placa se hace la profilaxis se hace el diagnóstico de caries y luego entonces se hace si hay opacidades y se hace la aplicación del barniz ¿qué cantidad se dispensa? entonces el producto tiene una indicación de que se dispensa entre 0.3 a 0.5 mililitros del barniz y por esto nos preguntamos si es seguro usar un barniz florado con 22.000 partes por millón de flúor de floruro pues vamos a mirar que hicimos una prueba con una jeringa de insulina y dispensamos 0.1 0.2 0.3 0.4 y 0.5 mililitros en una loseta de vidrio para mirar la dosificación y miramos hicimos una prueba sobre modelos aquí vemos con 0.1 como logramos pincelar toda una dentición primaria o sea pincelamos 20 dientes con 0.1 una dentición mixta en periodo intertransicional donde tenemos 24 dientes dispensamos 0.4 mililitros y pincelamos barnizamos todos los dientes y nos sobró más o menos la mitad de la gota de 0.4 mililitros y en un paciente por ejemplo este paciente que está en dentición que también tiene 24 dientes un paciente de extracciones seriadas donde no hay 4 premolares tenemos 24 dientes y los pincelamos con 0.3 mililitros al hacer la prueba o sea que logramos pincelar con esa cantidad 24 dientes permanentes y en una dentición permanente con 28 dientes que sería el caso de un adolescente con 0.4 mililitros logramos mucho menos porque sobra logramos hacer la aplicación del barniz entonces con respecto a la toxicidad que pasaría ahí la dosis tóxica de flúor según la Academia Americana de Ontología Pediátrica es de 5 miligramos de flúor por kilogramo de peso si uno hace la conversión de flúoruro de sodio al 5% que es lo que tiene Durafat o lo que tienen los barnices y sacamos el porcentaje de young flúor de young flúoruro lo multiplicamos por 0.45 y esto es lo que nos da el 2.25% de young flúoruro que corresponde a 22.600 partes por millón si aplicamos una dosis de 0.3 a 0.5 y hacemos esta conversión estaremos aplicando entre 6.8 a 11.3 miligramos de flúor entonces si miramos un niño de 10 kilos tendría que ingerir 50 miligramos de flúor para que se intoxicara para que tuvieran una intoxicación y estamos aplicando solamente 6.8 si aplicáramos 0.3 y si aplicamos 0.1 en un niño pequeño estamos aplicando solamente 4.5 miligramos o sea que es una forma muy segura de usar flúor porque no hay riesgo de ingesta y porque está muy lejos de la dosis tóxica o sea el niño tendría que ingerir todo el tubo para que se intoxicara recuerden que este es un producto de uso profesional que no lo usa no lo usan en la casa las mamás sino lo usa el profesional para aplicar el barniz entonces se debe secar se debe secar y se debe aplicar una fina capa del barniz se utiliza el mejor elemento para aplicarlo es un pincel desechable se puede usar también ceda dental para llevar el barniz a las zonas interproximales el paciente debe mantener el producto por 12 horas y luego puede removerlo con el cepillado o sea se debe dejar 12 horas para que se forme ese reservorio aquí tenemos ya el durafar aplicado que es de un color transparente tiene un color a un poquito amarillo que sirve para mirar para tener un control visual de la aplicación las recomendaciones y consideraciones entonces se debe aplicar después del desayuno o del almuerzo nunca con el estómago vacío nunca en ayunas se debe manipular con guantes para prevenir la exposición del producto se debe abrir dispensar y cerrar no es imperativo la profilaxis previa en programas comunitarios simplemente se hace un cepillado efectivo y se usa la seda dental y se hace la aplicación del barniz la superficie debe estar seca para que se pueda aplicar una capa fina se aplica de manera sistemática por vestibular palatino cruzal interproximal de atrás hacia adelante y se puede gotear agua para aumentar la polimeración el endurecimiento del barniz no se han reportado efectos adversos en más de 2 millones de aplicaciones de Durafat en dentición primaria desde 1997 en los Estados Unidos y aquí en Colombia pues hemos hecho ya varios estudios en niños pequeños y no se ha reportado ningún efecto adverso durante la aplicación y después de la aplicación entonces otras recomendaciones son en pacientes que tengan crisis asmática se debe hacer la aplicación del 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 medicamento para pacientes con asma antes de la aplicación del barniz porque es puede haber alergias a la colofonia es extremadamente raro pero puede haber disneado dificultad respiratoria tampoco se debe aplicar en niños que tengan gingivitis o gingivostomatitis y el color el color miel no afecta la estabilidad del color si se aplica el barniz en obturaciones estéticas como resinas yonoma pero son porcelanas bueno las recomendaciones también son que no se ingieran líquidos en 2 horas y después de 3 horas se pueden ingerir alimentos semisólidos y que el paciente no se cepille en las siguientes 12 horas es muy fácil y rápido de aplicar no requiere equipos especiales y el costo pues de las aplicaciones por año y si uno hace dos aplicaciones al año y comparado pues comparando el costo de efectividad pues es muy bajo y hay un se puede delegar en personal entrenado no se usan cubetas hay menos tiempo en la silla y el valor si uno saca el valor de un tubo de durafat puedes aplicar entre 100 y 120 aplicaciones entonces ya lo pueden calcular el valor entonces hay que hacer los 12 pasos los pasos de la cita preventiva evaluando el riesgo haciendo el revelado de la placa bacteriana haciendo la instrucción de cepillado y seda dental la consejería de dieta y luego haciendo profilaxis y diagnóstico según necesidad se ordenan las radiografías coronales para hacer la cita preventiva completa y se hacen colocan sellantes de fosas y fisuras si es necesario y luego finalmente se hace la aplicación del barniz y se hacen las recomendaciones entonces esto sería una cita preventiva terapéutica que se tendría que hacer dependiendo del riesgo entonces para ya concluir se utiliza un vehículo que tiene 22.600 partes por millón en una frecuencia de dos veces al año en pacientes de alto riesgo de caries recuerden que se libera cada por 28 semanas se aplica una capa delgada se aplica previa remoción de la biopelícula se puede usar en niños a partir del primer año de edad que tengan actividad y es eficaz en prevención de caries tanto en dentición permanente como en dentición primaria como lo muestra la evidencia científica comparado con el flúor en gel donde la efectividad en reducción de caries es del 21% las guías dicen que no se debe utilizar en niños menores de 6 años y tiene evidencia en eficacia incierta en dientes primarios y totalmente comprobada en dentición permanente el flúor en gel entonces la diferencia es en cuanto a la aplicación en consultorio es que tenemos que hacer una remoción de la biopelícula para lograr esa buena adherencia y en la aplicación que se hace en programas comunitarios debemos hacer un cepillado eficiente con seda dental para poder hacer la aplicación del barniz entonces las principales fortalezas y virtudes son tienen mayor efectividad en reducción de caries dental es fácil de aplicar es muy seguro tiene una historia de uso seguro por más de 45 años tiene mayor evidencia científica tiene dos metanálisis publicados y tiene es una herramienta que se puede aplicar tanto en consulta particular en consulta privada en clínicas en EPS y tiene bajo costo alta efectividad la caries es un problema que no hemos resuelto que sigue creciendo a medida que vamos creciendo pues a medida que tenemos mayor edad en Colombia ya tenemos que la convención de regulación en salud ha hecho una ley en la cual en el artículo 72 en prevención de caries infantil define que el plano obligatorio de salud cubre la aplicación de floruro en barniz para menores de 1 a 17 años entonces ya tenemos cubierta la población de las EPS y pues no hemos resuelto el problema de la caries puede dar en cualquier edad se puede tener se puede controlar si no tenemos caries tenemos mejor calidad de vida y no nos olvidemos que en los adultos a mayor edad más dientes en la boca más raíces expuestas y más riesgo de caries radicular bueno muchas gracias por su atención ahora si pues creo que me pasé el tiempo pero no sé si pueda alcance a contestar algunas preguntas o si tenemos que terminar acá entonces voy a mirar el chat de las preguntas se me desconfiguró y no veo las preguntas acá vamos a disminuir el tamaño de para poder mirar el chat porque no no encuentro vamos a correr esta ventana vamos a correr la ventana tengo problemas técnicos porque la ventana se me fue hacia la esquina y no alcanzo a leer todo lo que están escribiendo en el chat pero voy a intentarlo segundo bueno vamos a mirar las preguntas qué pena con ustedes pero tengo problemas técnicos con el chat de las preguntas vamos a ver cómo lo puedo llevar hacia la derecha porque se me se me por ahí para acá bueno no se pudo hacer preguntas entonces muy buenas noches para todos y les lamento no poder pueden escribirle a mi correo si tienen algunas preguntas que yo pueda responder mi correo es jimena 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 al piso vaquero arroba jormean punto com que o no 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 Gracias. 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 Gracias.